Bueno, el día de hoy vamos a hacer unas alitas BBQ. Solamente necesitamos alitas, un toquecito de pimienta, panela, una spray y salsa BBQ. Así que, comencemos. Colocamos las alitas a hervir, solamente con sal, apenas hierva, enseguida apagamos. Para preparar la salsa BBQ, vamos a utilizar un poco de caldo, que salieron de las alitas. Utilizamos la salsa BBQ, yo utilizo esta salsa fruco, es muy buena. Pimienta, un toquecito para que toque el sabor picante. Un poco de spray, para que coja ese toque agridulce. Y lo que no puede faltar nunca, que es la panela. Echémosle buena panelita, para que coja sabor. Ponemos a hervir todos los elementos, para que tomen una buena textura. Posteriormente, bañamos las alitas en la salsa, bien bañaditas, para después introducirlas en la freidora. Cinco minutos de un lado, y cinco minutos del otro lado. Miren como van quedando las alitas doraditas. Miren como quedaron esas alitas, jugosas, deliciosas. Miren como quedaron, y acompañaditas con unos patacones. Miren como quedaron olika.